Bueno, más que importante, una fundamental decisión. Hay tres grupos desarrolladores en agarrar este tema del loteo y se va a votar en el Club Social el día sábado 20, de 10 de la mañana a 16, una opción. Son tres desarrolladores y hay cuatro opciones. La cuarta sería, no estoy de acuerdo con ninguna. Toda la gente tuvo la posibilidad, o los interesados al menos, de escuchar de su propia voz, de la voz de los interesados, cuál era la propuesta. Bueno, en ese mismo orden van a estar en las boletas en el Club Social. ¿Cuál será el escenario, una vez elegido el estudio jurídico, que sea cargo de la parte legal, técnica y administrativa? Primero vamos por la remoción del actual administrador y segundo, se van a nombrar un nuevo administrador que van a ser tres vecinos. Así que habrá vecinos integrando lo que va a ser el comité de supervisación. Integrando y supervisando. Creo que lo que pasó en Villa no tiene que pasar más en ningún lado. Hubo cosas muy raras que no tuvieron que haber pasado y más en el tiempo de la tecnología. Cuando uno va a sacar un carnet de conducir y le salta una multa en Rosario, acá le abrían las puertas a un grupo de gente para que se lleve un montón de plata, más de 10 millones de dólares. ¿Ustedes lo consideran una estafa? Hay que hablar en potencial, porque encima que ven y te jodan la vida, están atentos a cualquier cosa esta gente. Sí, 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 se llevaron esa plata, no terminaron las obras, no la van a terminar y bueno, acá hay que darle un corte definitivo, un volver a empezar. En el auditorio de la UOM, estuvieron ellos, explicaron de su propia boca cuáles eran las intenciones para con don Carlos y después convocamos a otra reunión de vecinos, donde se presentó un gráfico y fuimos evacuando todas las dudas que tenían los vecinos. Yo soy comerciante, para mí todo esto es nuevo, pero bueno, con un grupo de gente nos comprometimos a ver cuáles eran las opciones que nos dejaba en este caso don Carlos y bueno, creemos que la principal es esto, es que la gente vote, que la gente dé su opinión con su voto y ver cómo seguimos. El Club Social es el lugar elegido, fundamental que la gente participe, se sume a este procedimiento. Es importantísima la concurrencia de la gente, va a haber un escribano, va a haber custodia policial, le tenemos que dar un marco de legalidad, cuando más asistan va a ayudar y aprovecho este medio para agradecer a las autoridades del Club Social que nos han prestado gratuitamente el salón para el día de la votación. Bueno, las mejores expectativas para lo que va a ser este proceso democrático, ¿no? Sí, 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 las mejores y bueno, te vuelvo a decir, Lautaro, creo que es la punta del ovillo para arrancar de una vez por todas. Seamos conscientes que bueno, estas cosas no deberían haber pasado, pero pasaron y bueno, hay que poner dinero, arrancaremos con las obras básicas y bueno, ahí iremos viendo. ¿Continúan las reuniones con el municipio, con la provincia? Sí, 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 es constante, el municipio se ha comprometido en realizar la obra de Agua y Cloacas, la provincia por su parte dice que va a pasar todo el tema de cableado de alta tensión por afuera del loteo, de igual manera le hemos pedido otras cosas a la provincia que está por contestar. Recordemos la invitación a la gente para que participe de esta gran votación. Sábado en el Club Social, de 10 de la mañana a 16 horas.